... Viajamos a Salta con los chicos en un viaje de familia por el fin de semana largo. ¿Por qué elegiste el avión y no el micro? Porque era una sorpresa para ellos que nunca habían viajado. ¿Qué destino de Salta van? Es Salta ciudad. Vamos a ver a la Virgen del Cerro. Por ese es el motivo del viaje. A Catarata vamos, por el fin de semana largo. Entotamos un paquete, no conocíamos y nada, vamos a ver. Para ahí vamos a cruzar a Foz de Iguazú y a Ciudad del Este. Así es un poco lo que hace todo el mundo. No fui nunca, he escuchado hablar mucho, tengo buenas expectativas. Sobre todo del lado argentino, me han dicho que es más lindo que el brasileño. ¿A dónde es que se van? A Salta. Vamos una semana y vamos a un casamiento. Van familiares, amigos, de todo. Mucha gente va de Buenos Aires. Me hizo un poco más caro en avión, pero es muy cómodo. Fin de semana largo. Tres días nada más. Voy a la casa de mi hija que se casó hace dos meses, así que me regaló el viaje en avión. Regalo de cumpleaños, día de la madre, así que me voy tres días a Tucumán. ¡Gracias!